¿Cómo hacer un buen corte a la sartén? ¿Nunca les ha pasado que tienen ganas de comer un buen corte de res, pero no tienen tiempo de preparar un asador o una parrilla para cocinarlo? A veces, prender carbón o leña puede tomar más de media hora. Y muchas veces pensamos que la única manera de cocinar un buen corte de res es asándolo. Hoy les voy a compartir un método muy sencillo para sacarle el mejor sabor a un corte, sin tener que usar una parrilla. Lo único que necesitamos es un buen sartén, de preferencia de fierro o hierro vaciado o de acero. Estos son sartenes pesados. Mantienen una alta temperatura aún después de colocar sobre ellos un corte de carne gruesa. No recomiendo un sartén digerito o de teflón para cocinar de esta manera. ¿Cuál es la forma correcta? ¿El sartén o la sartén? Según el diccionario de la Real Academia Española, sartén pertenece al género femenino, aunque la RAE observa que, en muchos lugares de América y España, es usado como masculino. Parece que el sartén es uso general en gran parte de América y su empleo está documentado también en Asturias, Bilbao y Canarias. Hoy compramos estos tres pedazos de carne. En México, a este corte se le llama chuletón de res o también se le llama ribay con hueso. En algunas carnicerías, este corte lo venden con mucha grasa, así como lo pueden ver aquí. Y precisamente, una parte clave de la receta de hoy, es aprovechar esa grasa para resaltar el buen sabor de esta carne. Con mucho cuidado, vamos a retirar toda la grasa que podamos de estos cortes y la pondremos en un plato aparte. Toda la grasa que podamos retirar, la cortamos en pedazos pequeños y la ponemos en un plato aparte. Ahora, vamos a retirar los huesos. Entonces, aquí tenemos la grasa, que fue bastante, los cortes ya limpios, con un mínimo de grasa, algunos pedazos pequeños de carne y los huesos que en esta ocasión no los utilizaremos. Vamos a encender el quemador de gas y vamos a poner a calentar nuestro sartén de acero. Cuando el sartén ya está bien caliente, agregamos la grasa. Movemos constantemente para que no se peguen mucho en el sartén. Tomará algunos minutos en que estos pedazos suelten la grasa. Ahora, vamos a retirar los pedazos de grasa y los ponemos en un plato. Los vamos a utilizar nuevamente más adelante. Agregamos un diente de ajo rebanado. Movemos los dientes de ajo hacia un ladito y ahora sí, el sartén está listo para nuestro primer corte de carne. Sazonamos con pimienta negra, sal de mar y el sabor del ajo que ya se encuentra en la manteca en el sartén. ¡Solados, el techo y las gracias! ¡Gracias de mar. ¡Hasta la grasa y las gracias! ¡Hasta la grasa! ¡Hasta la grasa y las gracias! ¡Gracias! 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 Ponemos la grasa nuevamente en el sartén para que suelte un poco más de manteca porque ahora vamos a cocinar cebolla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez más ponemos grasa en el sartén. Ahora vamos a cocinar espárragos. ¡Gracias! ¡Gracias!